bueno bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos mi nombre es ubaldo y ayer estaba hablando sobre novara con su escritorio nome y bueno como él trabaja con dos escritorios principales que son nome y plasma dije bueno vamos a ver plasma no me tiene dos vertientes uno en que te viene preactivado con todas las extensiones y la que vi ayer ellos recomiendan usar esa y activar las extensiones que uno desee ahora qué es lo que sucede si tú lo usas con todas las extensiones realmente si uno se fija simula mucho al escritorio de plasma pero vamos a ver novara linux kernel 6.3.9-200 plasma 527 5 y bueno el i332 50 de 4 núcleos a 3.5 comenzó con 958 megas no es el más liviano de los plasmas no 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 lo es por lo menos no en cuanto al arranque inicial en memoria vamos a ver vamos a poner de top para ver más o menos cómo está 26 por ciento 23 por ciento grabando nada más 25 por ciento 26 sí ya está usando 242 gigas con el grabador bueno este es la ventana de bienvenida voy a hablar de ella y no mucho realmente bueno si el consumo es un poco alto si lo veo alto y el procesador se exige un poco más que en otras ahora hay que recordar que ellos tienen un fuerte enfoque gaming entonces ya vienen con muchos parches que no se montan originalmente sino cuando se comienza a montar cuando se va a jugar el correo los primeros pasos automáticos me lanzó un script y preguntándome si quería actualizar actualizar le dije que sí y después reinicio y me lanzó la pregunta para los codecs le dije que si yo lo único que después active fue este de cada uno de obese ok mandante a la vez más nada de lo que está acá no toque más nada de hecho no he tocado ni la interfaz gráfica ni nada vamos a ver tengo una cruzidad vamos a cerrar los 239 no afecta el consumo de memoria si no es un script tan pesado un welcome no es tan pesado ciertamente en nombre una de las cosas que no me gustó es que tenía todos los iconos tirados pero ojo que ustedes saben que con meterlo en carpeticas es suficiente pero en ese sentido para el que quiere algo que ya esté listo y acomodado en ese sentido aquí que un plasma viene mucho más organizado sigue manteniendo las herramientas comunes porque las modificaciones que son para la base se mantienen ahí está el welcome está el novara package está el script de actualizaciones lo que sí vamos a ver que como tiendas tiene dos tiene discover que vamos a esperar discover no lo he abierto y porque lo que he instalado que es obs lo instalé mediante el script de welcome y el betop lo instalé por console es decir lo instalé por console y tiene dnf dragor y vamos a ver dnf dragor y miren para ser la primera vez abrió bastante bien vamos a ver en preferencia ya viene con el flat pack y los repos de flat activados activados por defecto o sea que ya estaría listo para los que quieran usar alguna alguna aplicación en flat pack lo puedan instalar directo desde discover vamos a recordar que es una distribución que busca ser instalar y listo no no un esqueleto de para el que quiera algo acomodarse algo a la medida ok vamos a ver con dnf dragor bueno dnf dragor obviamente siempre ha funcionado mejor en en plasma que en en nome ah bueno está actualizando los paquetes mientras va actualizando vamos a echar un ojo aquí en que hay bueno ok inscape no está aquí pero inscape sí que también estaba en la anterior en en la base no me vamos a ver qué versión bueno la 1.2 no sé por qué veo algo aquí como que el tamaño lógico no es algo que no me cuadra bien del todo y bueno como tal bueno dnf dragor a para el que le guste tiene este que es el package que yo les he contado que esto se trae como un inventario de lo que está instalado vamos a dejarlo corriendo y vamos a seguir viendo porque él tarda en abrir vamos a empezar por la ofimática por la ofimática por el navegador bastante bien vamos a ver youtube por acá y bueno los tiempos son razonales vamos a ver si el audio está por la salida que es y bueno aquí no se ve mayor problema vamos a aplicarle aquí blender open movie para ver no es realmente el mejor rendimiento que haya visto aquí en mí y tampoco es la imagen más nítida que he visto si venimos y aquí a ver el consumo ya estamos sobre los 4 gigas oye me parece que consumimos un poco más aquí que en que no me sería raro vamos a seguir viendo bueno obviamente bueno ya viene goberle o sea que mango también está instalado lutrich y steam para jugar no sé por qué no colocan hero game launcher que ha tomado tanta relevancia y protón o bueno bc la instalé yo vamos a ver cómo le va con la reproducción de vídeo ok se ve bien la primera tiene blc montado por defecto vamos a ver el de cosmos si aquí funciona muy bien eso sí hay que admitir bueno la temperatura está promedio lo que sirve el procesador un poco más que en otras ocasiones vamos aquí a las preferencias del sistema y si venimos acerca del sistema vamos a ver bueno plasma 527 5 versión del kernel 6.3.9 y aunque aquí está y si estamos usando la versión weyland d no sé si le estará pasando automáticamente a la versión x 11 pero en mi experiencia personal funcionan mejor los controladores de envidia en x 11 que en weyland weyland todavía los controladores envidia no funcionan de manera correcta yo los probé por mucho yo hice muchas pruebas en el laptop cuando tenía el laptop con la gráfica en gt de 1050 y probé para acá y probé para allá y con x 11 que mejor funcionaron siempre en ese sentido si el desarrollo de los drivers de envidia bajo weyland no no han ayudado para nada bueno este es el welcome un trick ya también viene instalado y no mucho más no sé si es por cómo está organizado o todo que se ve como menos paquetería que en que en la versión no me 7.5.3.2 la versión de libreoffice ya viene en español vamos a ponerlo así ah pero miren aquí se puso en inglés algo pasó vamos a cerrarlo y abrirlo si mi idea algo pasó nada grave que no se pueda arreglar pero bueno aquí está bueno como yo les había contado esta es toda la paquetería se puede hacer el update por acá aunque yo prefiero y por el tiempo que utilicé en ovar mejor me fue con el script de update por terminar que por acá poco más creo yo que que hay que verle yo lo tuve instalado en el equipo la versión no me hice para jugar funcionaba bastante bien empecé con la lacto no le pude terminar de acomodar la caída del óptimo y algunas otras cosas de todos modos vamos a dejarlos hasta aquí esto es todo por hoy y espero que les haya gustado